Los tiempos pasan pero quedan los recuerdos Y hay unos que son muy difíciles de olvidar Yo tengo muchos que son viejos y los conservo Porque son historias bastante sentimental Los tiempos pasan pero quedan los recuerdos Y hay unos que son muy difíciles de olvidar Yo tengo muchos que son viejos y los conservo Porque son historias bastante sentimental Tengo por ejemplo que recordar la niñez Cuando yo era un niño que no tenía en qué pensar Y en mi vida artística cuando yo comencé Unas veces bien y otras veces estaba mal Eso es muy difícil para olvidar el ayer Hay muchos motivos que a mi me hacen recordar Hoy gracias a Dios no digo que estoy tan bien Pero más o menos un poquito regular Hoy gracias a Dios no digo que estoy tan bien Pero más o menos un poquito regular Los tiempos pasan pero quedan los recuerdos 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 ¡Ajá! ¡Y te gastes como Rivera! ¡Y al final! ¡Ajá! ¡Ajá! Los tiempos pasan pero quedan los recuerdos Los tiempos pasan pero quedan los recuerdos